Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. El dulce campo de insorzal, la sombra vieja de un parral, el placer de conversar. En el abrazo que se da a un amigo que se va, en el luchar y de la bachar. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. En ese niño que vendrá, en ese beso que se da, en el amor y la amistad. En el placer de caminar, en el poder imaginar, tenerlo todo sin querer. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Renato, amor, rápidamente conmigo. Víctor, ¿estás seguro que no te vas a avergonzar de aceptar ese empleo? ¿Quieres venir a casa conmigo, Claudia? ¿Quieres venir a casa conmigo, Claudia? Mamá, Normita, hija de mi alma. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que están haciendo contigo, mi amor? Sí, mamá, sí. Supe que llamaste y vine en cuanto pude. Sí, mamita, todo bien. Pero usted no debió haber venido. No hacía falta, mamá. Está Doña Santa aquí. ¿Cómo dices que yo no debía haber venido? Vives aquí, alejada de la civilización, sin medios de comunicación y me angustia no saber nada de ti, hija. Por Dios. Esté tranquila, Doña Julia. No está pasando nada. Es un pequeño problema de mi germán, pero eso no quiere decir nada. Yo lo resuelvo. Son cosas mías. Quiero decir de mi hijo. ¿Usted quiere decir que se trata de un asunto familiar, personal y que debo retirarme, que estoy de más en casa de mi hija? Un momento, señora. Un momento, para el carro. Yo no he querido decir eso. Yo nunca hablo indirectamente. Yo siempre voy al grano. Mamá, venga. Siéntese, por favor. Siéntese. Ya que viene, voy a preparar café. Bueno. Ya que estoy aquí, creo que yo también podría ayudar en el problema de su hijo, puesto que de alguna forma envuelve a mi hija. Lo que sucede, Doña Julia, es que mi germán, que siempre fue un muchacho tranquilo, quieto, de repente comete una locura del tamaño de un tranvía. Únicamente que estoy segura que él no tiene solamente la culpa. ¿Tal vez sea mía la culpa? Cuando usted lo dice, no es difícil que así sea. ¿Pero qué? ¿Ustedes no pueden estar juntas sin discutir? Yo no estoy discutiendo, mi amor. Yo no. Bueno, pero que es esa locura, si es que tengo derecho a saber. Perdón, pero no entiendo. ¿De qué se trata? Mamá, Germán ha oído una casa de artículos para el hogar y a una mueblería y ha comprado todo esto, mamá. Ha comprado cosas que no da todo para pagar. ¿Cosa por eso lloras? Mi amor, mi amor. Al final, al final no hizo más que cumplir con su obligación, hija. Sí, ¿y con qué lo va a pagar? ¿Con qué dinero? El dinero cuesta ganarlo, señora. Cuesta mucho ganarlo. Y él no lo tiene. ¿Con qué lo va a pagar? Dígamelo usted, porque yo no lo entiendo. Es muy sencillo. Problema de él, doña Santa. Él se casó y debe darle el mayor confort a su mujer, sobre todo tratándose de mi hija. Bueno, yo veo que tú estás muy bien, hijita, así que me voy porque no aguanto más de un minuto aquí. Me siento como ahogada en este lugar tan desolado y triste. Hasta luego, mi amor. Si usted quiere irse, váyase, pero es lamentable porque su hija la necesita. Pero no se preocupe, yo me voy a quedar con Norma. Me quedaré esperando a Germán para preguntarle qué es lo que pasa aquí. Hasta luego, mi amor. Hasta luego, mi amor. Cualquier cosa, me llamas a casa de doña Nina, ¿eh? No. Hasta luego. En realidad, deberías llamarme todos los días para que yo pudiese vivir en paz. Hasta luego, mi vida. Hasta luego, mamá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¡Ay! Ya decía yo que este es el fin del mundo. Ni aceras hay en estas calles. Mira, mira el baño de barro que me ha dado ese camión. ¡Por Dios! Esto me tiene que pasar a mí, a mí. ¡Justo a mí! Sí, mamá. ¡Justo a usted! Doña Julia, qué raro, ¿no? ¡Justo a usted! Es sumamente violento. Sí, claro, mamá. Tiene razón. Pero usted, usted debiera ponerse en su lugar. Víctor es un muchacho, no sé, demasiado honesto. Está locamente enamorado de Claudia. Sigue todavía locamente enamorado de ella. Y, yo no sé, está siempre con ese fantasma de nuestro dinero por delante. Ah, pero, querido mío, ¿acaso ella no ha hecho todo lo que le ha querido? Pero, fíjate en la forma en que vive, acostumbrada como está. ¿Y eso qué tiene que ver, mamá? Ella no se sentiría mucho más feliz viviendo en esta casa si para ella todo lo que le ofrece Víctor es como si fuera, qué sé yo, un reino. Sí, sí, de acuerdo, querido, de acuerdo. Pero me apena mucho lo que está ocurriendo. Bueno, pero, no sé, es una pena lógica que puede sentir cualquier madre que ve de pronto que su hija no está valorada, mamá. Es de esperar que Víctor acepte la promesa de aceptar el empleo que te lo has ofrecido y que creo que es el mejor que el de la fábrica, ¿no? Claro, es un empleo mucho mejor, en realidad. ¿Sabes que yo he hecho averiguaciones en la fábrica sobre él? Ah, sí, ¿ahora? No, 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 mucho antes del matrimonio, claro. ¿Y qué te ha dicho de él? Bueno, que es un trabajador excelente y un gran profesional. Ah, eso me alegra mucho. Y date cuenta que eso afirma de que pocas veces me equivoco. ¿Sabes cuándo me gustó este muchacho? Cuando vino con un jeep prestado y me invitó a dar una vuelta. Ay, santo cielo, cuánto hay que agradecerle a Dios. ¡Santo cielo! ¿Cuánto hay que soportar para llevar adelante el matrimonio? Si mamá y papá supieran la forma protocolar y casi insultante que me trata la señora Virginia. No entiendo cómo Renato no se da cuenta. Aunque es tan astuta que nadie puede notarlo. solo cuando estamos frente a frente sin testigos es que descarga todo su desprecio por mí. No es mía toda esta hermosa casa. La del barrio que mía era. Natalia. Natalia, mi amor, ¿salimos? Un momentito, Renato. Enseguida estoy contigo. Enseguida. ¿Sabes? No quiero que me veas con cara de dormida. Pero como si no te la viera todas las mañanas. Anda, mi amor, apúrate, no seas coqueta. Muchachos, no hay por qué ponerles así. Todo se va a arreglar. Todo va a salir bien, ¿vale? Y vengo llena de todos los problemas que tienen allá en Los Pinos. Víctor no ha debido ir solo a casa de Claudia, Nino. Con esa manía que tiene ese muchacho de gritar. Después de la charla que tuvimos Víctor y yo en lo de Nono no creo que Víctor haga ninguna tontería, ¿eh? De eso estoy seguro. Mire, hasta... No sé qué... Claudia estaba tan preocupada. Todo está muy bien, doña Santa. Pero yo quería pedirle disculpas. Tal vez dije algo que la molestó, pero necesitaba hacerlo. Tiene un hijo tan cabeza dura. Eh, cabeza dura este. Cabeza de piedra es lo que es. Miren la cara de paso que tiene. Vayan, vayan a la cocina que les voy a preparar su leche, como ustedes dicen. Nino, ¿no quieres tomar un poquito de café? Sí, es gracioso todavía. ¿No quieres tomar un poquito de café? No, no, doña Santa, me voy ahí. Me están esperando en Santa Bianca. Este, ¿cómo fue lo de... ¿me encontró todo bien? Toma un poquito de café y te cuento lo que pasó en Los Pinos. No, 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 me voy, mire. Me voy porque no quiero tomar nada. Quiero guardar hambre para esta noche. Acuérdense que salimos a comer juntos, ¿eh? ¿Salimos? Claro que salimos. Claro, tú vienes a buscarme. Claro. Vas a ver, vas a ver qué guapa me voy a poner para ti, Nino. Ah, está bien. Vamos a parecer dos enamorados. Ay, cuidado, ¿eh? Que puedo ser tu madre. Adiós. Adiós. A roberta. Nino. ¿Qué? Gracias. Gracias por ti. Adiós, mamá. Adiós. 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 Gracias por ver el video.